Esta casa vale 65 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, garaje doble, es una casa del 2007, muy nueva. Esta casa vale 65 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, garaje doble, es una casa del 2012, tiene un den, un den para una oficina, tiene la cocina, tiene un cuarto con su clóset, este es el baño social, y este es el otro cuarto, con el clóset, esta es la cocina, esta es la pieza principal, tiene que arreglar, este es el clóset del hombre, este es el clóset de la mujer, este es el baño, baño de la fría pintada, baño de la fría pintada, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la parte de atrás, y 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